Hey, ¿cómo están, gente? Espero que estén muy bien. Estamos aquí en un nuevo video de GTA Online, y bueno, es la primera vez que he jugado este estilo de juego, creo que es este, bueno, bueno, por lo que he visto, se suponía que iban a estar detrás mío unos, unos, creo que son mis enemigos, me van a matar. Ay, 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 es una carrera GTA. Yo pensé que era otro tipo de carrera, chicos. Olvida lo que dije, olviden lo que dije. Creo que, ¿cómo se activa la carrera? Ah, tengo que matarlo. Ah, no, 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 con eso saco el dedo. Uy, uy, no sé cómo activar mis poderes. ¿Cómo activo mis poderes, coño? ¿Cómo activo mis poderes? ¿Cómo activo mis poderes? Ay, 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 con L3. Muérete, hijo de perra. Mentira. ¡Piii! Ya, vamos, vamos, chicos, chicos, ya vamos. Uy, 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 uy. ¿Y esto? Es muy lento. ¿Esto es en tercer lugar? Ah, eso es un circuito. Pero puedo matarlo. Vamos. Vamos. Ya, 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 ya. Necesito a turvo, 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 turvo. Vamos. Vamos por acá. ¡Ah! ¡Pero yo cogí turvo, coño! Muérete, muérete. ¡Turbo, turbo, 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 turvo! ¡Suuuuuuuu! ¡Uy! Ja 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 ja. Ya, estamos en tercer lugar. En segundo lugar. ¡¿Dónde es el primer lugar?! ¡Ay, sí, 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 sí. Uy, me la quería liar, chicos. ¿Cuál cogemos? Turbo, 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 turbo Uy, uy, uy Estamos con este en la primera posición Ya, yo quiero el turbo, yo quiero el turbo para adelantarlo Yo quiero el turbo para adelantarlo Coño, me ganó, me ganó, me ganó Tengo que tratar de esquivar lo que me van a lanzar Tengo que tratar de esquivar lo que me van a lanzar Ya, ¿Cuál te cojo? Turbo, 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 turbo ¿Por qué ese pinche carro es más rápido que el mío? No entiendo Ok, no jodas Ese se pasa de verga Chato, no, 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 no Uy, uy, uy Sigo en tercer lugar, bajas, han nerviado muchos Yo no digo que quieres turbo, chicos, porque quiero buscar el primer lugar Ah, no, 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 no Ya, vamos, vamos por acá, vamos por acá Uy, 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 ¿Quién me está atacando? Ay, coño, no quería coger eso, pero ya Ya, ese sí, dale, dale, dale Me lo bajé Vamos, bueno, lo único No, 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 acá hay turbo, acá hay turbo, acá hay turbo, chicos No sé cuántas vueltas quedan Vuelta actual, uy No me pueden matar cuando estoy con turbo, imbéciles Sigo en tercer lugar, no sé por qué, coño Sigo en tercer lugar, si yo estoy Soy el único que está yendo tan rápido, creo, como puede Todos me quieren matar, chicos Ya, esta es la oportunidad que tanto hemos esperado Casi, 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 casi No sé en qué momento, porque ¿Quién es tan tan adelante nuestro que no podemos pasar el segundo? Muérete Uy, 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 segundo lugar, al fin Vamos, 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 vamos Tengo que coger esta curva, ya, vamos, 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 vamos Bien, 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 bien Bueno, lo que queda es esto Recogiste esto, cohetes, ya ¿Quién coño está tan adelante mío? Ocho segundos de diferencia, chicos Vamos a lanzar esto Uy, si no me lo hubiera liado, chicos Si no hacía eso, me lo hubiera liado Ay, claro, obvio Qué tonto soy Si puedo ir con ¡Waay! ¡La vacaña! No, 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 no Reparece, reparece, reparece No, ya, la cagué, chicos La cagué La cagué Vamos en caballito Es obvio, si la moto puede ir más rápido por caballito Qué tontín Ya, todavía estamos en tercer lugar Todavía podemos, todavía podemos, todavía podemos No sé cuántas vueltas son, de verdad No sé Qué tengo que hacer, ni siquiera Vamos ¿Cuántas vueltas son? Estamos corta vuelta, chicos Esta es la meta ¡No! ¡No, no, no! Chicos, iba a ganar Iba a ganar con su life No, chicos Eso no vale, ya No, 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 no No voy a perder, malditos Coño, 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 chicos Estuvo divertida Se lo tengo que decir De verdad voy a volver a hacer una de estas carreras Y bueno Espero que si les ha gustado Déjenme un like Suscríbanse a mis redes sociales Que las voy a dejar Abajito Y Nos vemos en el Próximo gameplay Que va a ser dentro de un ratito Así que ¡Chau, chau! ¡Suscríbanse a mis redes sociales!